Este año haz un regalo original. Complementos Elena Navarro. Complementos Elena Navarro personaliza tus complementos. Camisetas, diademas, pendientes, collares. Tú eliges el diseño. Complementos Elena Navarro. Yo en primer lugar agradecer a los compañeros y compañeras de Algeciras el poder estar hoy otra vez aquí y sobre todo estar en un acto tan entrañable. Los dos actos me parecen importantes, pero sobre todo el primero, ese acto de reconocimiento a los compañeros y compañeras que llevan media vida o casi toda su vida militando en este partido, trabajando por este partido y esforzándose por este partido. Y yo creo que si alguien tiene valor realmente son esos compañeros y compañeras que trabajaron y lucharon por la libertad, que trabajaron por la justicia, que trabajaron por la igualdad de oportunidades, cuando hacerlo significaba en algunos casos incluso arriesgar su propia vida y su propia seguridad. Por eso me parece un acto absolutamente entrañable y me apetecía mucho compartir esta tarde y estar aquí esta tarde con ellos. Y después, bueno, pues un acto con motivo del 8 de marzo, donde estaremos también con las asociaciones de mujeres, la secretaria general, la secretaria de Igualdad del Partido Socialista de Algeciras, pero también con las asociaciones de mujeres. Yo creo que es un momento también para que hagamos un balance de dónde estamos, del camino que nos queda por recorrer, que es mucho. Creo que en este momento tenemos que hacer también un balance porque creíamos que había muchas de las conquistas que estaban ya consolidadas y nos estamos dando cuenta que no. Que cuando creíamos que estábamos llegando, cuando creíamos realmente que la igualdad de oportunidades entre las mujeres y los hombres se había conseguido, pues vemos cómo con qué poquito tiempo el gobierno del señor Rajoy ha decidido que no sea así. Y lo vemos en la desigualdad salarial, lo vemos en el desempleo que en este momento tienen las mujeres, lo vemos en la reforma o la contrarreforma que están planteando de la ley del aborto en este momento, que es una contrarreforma que nos vuelve a 35 años atrás, cuando no existía ninguna. No es verdad que estemos hablando de volver a la ley del 85, la ley que están planteando es una ley que va a ser imposible de cumplir. Y bueno, entendemos que hay que movilizarse, salir a la calle y pedir a este gobierno que retire inmediatamente esa ley. Agradecer a la compañera Micaela, como sabéis, presidenta del Partido Socialista Andaluz, que esta tarde comparta estas dos jornadas de convivencia con los militantes y simpatizantes de la agrupación socialista de Algeciras. Como bien ha dicho ella, tenemos un primer acto, homenaje, que además es entrañable, porque de alguna manera con un gesto muy sencillo, pero simbólico y además de corazón sincero, reconocemos un trabajo, una dedicación, un esfuerzo, toda una vida dedicado a poner en valor el corazón de nuestros ideales, que son los ideales de la libertad y la igualdad que defendemos desde el Partido Socialista. Y luego un coloquio, una jornada también de debate y de reflexión sobre, bueno, con motivo, del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, sabéis que es el día 8 de marzo, y como muy bien ha dicho Micaela, desafortunadamente parece mentira, es muy triste, que en pleno siglo XXI no podamos celebrar con toda alegría un día como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y tenga que convertirse nuevamente en un día de reivindicación, porque nos vemos en unos momentos muy difíciles en la historia de la igualdad. Nos vemos abocados nuevamente a reivindicar derechos que ya habíamos conseguido y que considerábamos que estaban consolidados. Por eso, hoy, desde Algeciras, desde la agrupación de Algeciras, desde el grupo municipal, nosotros vamos a considerar el día 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora, como un punto de partida desde el que queremos gritar que no nos van a callar, que vamos a seguir estando presentes, reclamando conseguir todos esos derechos que día a día se nos están intentando sustraer. Por tanto, desde Algeciras vamos a seguir defendiendo la igualdad de hombres y mujeres, para que las mujeres puedan decidir sobre su maternidad, para que las mujeres puedan acceder a puestos de trabajo en igualdad de condiciones, para que las mujeres no tengan que dejar su vida profesional o social, por tener que dedicarse a cuidar a los familiares, por los recortes en la ley de dependencia, y por un largo etcétera de cosas que nos siguen haciendo desiguales con respecto a los hombres. Por tanto, a seguir luchando el día 8, como digo, es un punto de partida para seguir reivindicando los derechos de igualdad.